Siempre camino flexing por la street Aunque todo es la mitad deten en mí Bienvenidos a un nuevo video de una narración Un poquito más de Tini En este juego que dice Adivina la serie o película de Disney Channel Sí, sí, va a estar literalmente Vamos a ver qué tal está Venga, está fácil, está fácil ¿Está fácil? Mira, no le llevamos nada Decí lo que no nos quedan en la cabeza Violeta ¡Eh! Tenía que ser Eso estuvo fácil Amigos de Postsit, ¿cómo están? Soy Tini y ahora voy a estar adivinando Series y películas de Disney Channel A ver cómo me va ¿Vas a ser lista? Dale Voy a hacer lo posible Dale, va Qué mala soy para estos juegos Es muy difícil Va Es muy difícil ¿Es mujer? Sí ¿Tiene el pelo colorado? Hay veces que sí, hay veces que no Hay veces que sí, hay veces que no ¿Canta? Sí Baila, ¿es una serie o una película? Una serie Con contexto puede haber series y películas Tanto que sean habladas en el mundo ¿Jana Montana? No Soy Luna Pensé que estábamos perdida A ver, dale Aclara que sí, yo tengo que decirlo Es mujer o hombre El principal es... ¿Se puede decir que es hombre? ¿Es una película? Hay película y serie ¿De dibujos animados o de personas? ¿De dibujos animados? ¿Nemo? Animal, es un animal Un animal ¿El rey león? Está muy difícil Sí, está difícil Hazme, denme pistas Es un señor de Uruñón ¿Ahora? Creo que no lo vi Uruñón que tiene varios sobrinos Ahí Ahí ya ¿Un pato que tiene sobrinos? Ahí ¿Pato oña? No lo vas a ver Ah, no lo conozco ¿Ves? Pasa en la sabría No se la sabía Si no te la sabes Si no sabes que pato con sobrinos Sí, no Ya no te la sabes O sea, es que sí Todo en la iguena Está bien A ver, mujer o hombre Ay, de los dos ¿Serie o película? Serie ¿Violeta? Hannah Montana ¿Hay serie o película? No, eso es sobre serie Los Hechiceros de Worldly Places ¿Serie? Programa No, es programa de televisión Programa, exacto ¿Pasa en vivo? No, no Era, ¿cómo se llamaba? ¿El de Dani Martins? ¿The You Mixed Show? No, era el otro Ya, ya lo tiene Ay, no se acuerda del nombre ¿Cómo era? No, 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 dale ¿No era? Zapping Zone Sí ¡Vamos! Soy muy mala para estos juegos Serie o serie o película Los Hechiceros de Worldly Places Dale Ella quiere que salgan los Hechiceros Y Hannah Montana ¿Hasta Montana? No ¿Tapa y me unen? No ¿Lo acabo de decir? Ya lo viste una vez ¿Y con qué palabra empezaba? Empieza con la letra D ¿D? D D D ¿Di? ¿Ví? No bailan, no cantan Son villanos Son hijos de villanos ¿Pero sí bailan y sí cantan? ¿Hijos de villanos? ¿Hijos de villanos? No, no Ah, sí, pero ¿cómo se llamaba? No me acuerdo Así hago que la adiviné ¿Descendientes? Sí ¿Cuántos me quedan? ¿Película o serie? Película ¿Dibujos animados? No ¿Mujer o hombre protagonista? Ambos ¿Cantan, bailan? Super, cantan y bailan ¿Para chicos y chicas más infantiles? ¿Más infantiles o juveniles? Pues es como juveniles son Adolescentes, juveniles ¡Fácil! ¿Serio o película? Sí ¿Mujer o hombre protagonista? Son niños Son niños Personas No ¿Dibujitos? Dibujos ¿Cantan, bailan? Cantan, tienen nariz Todo se trata de que salen en el verano ¿Pineas y Fer? Sí Tienen nariz grande y estén en el verano Está dando muy buenas pistas ¿Serio o película? Película ¿Y protagonista? ¿Un hombre o una mujer? Sí, pero otra vez Todavía es una mujer pero otra Bueno, sí Sí Hombre y boy Muy importante Canta Canta mucho también ¿Animada? No No sé si chicas The Climb de Miley Cyrus Han amontada Han amontada Unos hermanos muy famosos en el mundo Ah, sí Ahí está, ahí está La tiene, la tiene La tiene, la tiene Ay, la tiene Ay, la tiene Can, la, can, 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 can Que sí, que sí We're back We're back Ya, va La tiene, la tiene Rock up Y la película se llama Rock up No vi, no miré Se me cayó Pero no miré No me lo digas Porque yo me lo sé a esa serie Me mato Al revés Ya le dijeron Come Rock Sí 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 Está fácil Está fácil ¿Está fácil? Ah, hace rabio creo, ¿no? Decí lo que no me sentía una de la cabeza Violeta Amigos de BuzzFeed Presenta, ¿cómo están? Soy Tini Estuve jugando a adivinar Qué series o películas Me tocaban de Disney Hice lo mejor que pude Espero que disfrutes mucho De este juego Bueno, y espero visitarlos pronto Los quiero Ahí está Igual, o sea Le estaban tirando pistas El juego se supone Que tú ibas de preguntar Ajá Y le estaban dando Muy buenas pistas Sin que ella preguntara Exacto Las ayuno todas Pero Menos la de La de Hubo una o dos que no Este, pero Según yo nada más fue una La que no La de Bueno, es que le ponían X Pato Aventura Sí, esa Esa nada más fue Según yo solo es A todas las demás A final de cuentas Después de decir Hannah Montana Los hechiceros De Rory Face Es que siento que se se fueron Le pusieron unas Muy, muy nuevas Y esa Muy, muy vieja Que por cierto Tini no se ve tan chiquita aquí O sea No se ve como No, no se ve que sea Tan viejo el video No, o sea Y luego si metieron descendientes O sea Es como Eso es actual Último cuatro o tres años No sé muy bien La fecha Pero más o menos Solo sí Pero está bueno Está divertido Pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se desolvieron de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios ¿Qué les pareció? Síganos en nuestras redes Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau